Las autoridades dijeron el viernes que, después de recibir información sobre la posible intimidación de un grupo extremista islámico durante el fin de semana de Halloween, la Policía de Virginia del Norte ha reforzado la seguridad de los lugares públicos como los centros comerciales este fin de semana. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no han proporcionado información detallada sobre la naturaleza exacta de la intimidación. Sin embargo, varios informes de los medios, incluidos Fox 5DC y CBS News, declararon que la amenaza puede estar relacionada con la organización extremista islámica. Los rumores sobre posibles vínculos con el grupo extremista circularon en las redes sociales, pero aún no han sido confirmados públicamente por las agencias policiales. La oficina del CERIF del Condado de Loudén declaró que conoce la información que circula en nuestra área sobre posibles amenazas a los centros comerciales en Washington, D.C., este fin de semana. Ayer, recibimos información sobre el impacto potencial en la seguridad pública de los centros comerciales en toda la región, dijo el comisionado de policía del Condado de Fairfax, Kevin Davis, en una conferencia de prensa. Trabajamos arduamente para verificar esto. Hemos aumentado la fuerza policial en todo el condado, incluidas las principales carreteras arteriales, centros de transporte y centros comerciales. Davis no especificó qué información recibió su departamento, pero señaló que mantienen un contacto regular con socios federales de aplicación de la ley. El jefe de policía afirmó que la presencia prevista en los principales núcleos de población estará en consonancia con otras medidas de seguridad que se tomen durante los fines de semana festivos. Los oficiales de policía del Condado de Fairfax no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios adicionales. El comunicado dijo que esta información es limitada y no hay información específica del Condado de Loudén. Mientras trabajamos arduamente para confirmar la información con socios locales, estatales y federales en la región de la capital nacional, el CSO aumentará las patrullas para fines de este mes. Ubicaciones de alto perfil, incluidos centros comerciales y otros establecimientos de comercio. Por su parte, la Oficina de Campo del FBI en Washington, DC, expresó que no hay comentarios por el momento.